¡Suscríbete al canal! Para hacer varios desataques y el sonido del boss al recibir daño. Lo estoy escuchando en mi puta cabeza, el combate entero. Y tantas veces que lo habré jugado. Estoy escuchando todas las animaciones de combate. Y todas las fases. O sea, no es que lo recuerde conscientemente. O sea, lo estoy viendo sin forzarme. O sea, tengo el combate en mis ojos. Y a mi puto U-Cast verde metiendo mandoblazas. Tengo el combate... No tengo ni que forzarme ni imaginármelo. Ese puto combate. Sin hacer un esfuerzo ni nada, estoy viendo el orden de las fases. O sea, qué guapo. Y tiene más pantafases ese boss. Qué guapada. Oh, esto es Can Still See the Light. Pero se oye muy bajito, Efe. Me voy a callar. Esto es la intro. Qué juegazo. Creo que subí como cuatro series de este juego a YouTube. Me ha dado igual repetirlo. Lo malo que... Para el estándar de hoy en día es demasiado fácil ya. Al menos para mí que lo conozco demasiado bien. Es demasiado, demasiado fácil. Tened en cuenta que fue uno de los primeros ARPGs a... Digamos, de la generación... Play 2 Gamecube. Es demasiado fácil ya. Déjame mostrarles mi real poder. Ah, qué temazo. ¿Estás loca? Just go, please. Va, qué temazo. ¡Gracias! 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 Esta parte de los créditos con el anillo de Red Ring rico girando. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo tengo en la retina, lo tengo grabando en los putos ojos. No tengo ni que... ni que pensar. ¡Gracias! ¡Oh! Box Kid. El mejor de todos. ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? No Bueno, está bien Esto lo jugaba yo con Con el compa que me robó Todos los juegos Lo tenía el físico Me ha podido enrollarse Y decirme Oh, lo siento Te doy mi fantasy A parte de volverte A tus putos juegos De mierda Menos 0.40 en el combo 2 Voy súper bien Voy súper bien Voy súper bien ahora mismo Voy a focusearme al máximo Bueno Voy a perder un par de decenas aquí Pero voy puto flying He perdido cuatro decenas A ver que creo una Oh Forest 1 Qué buena El puto Forest 1 La primera pantalla Menos uno y medio todavía Estamos volando aquí Estamos puto volando aquí Si hago todo bien Me puedo poner menos 12 En el puto código Casi me muero Estoy escuchando los sonidos de los spawns de los lobos y de los tobos Ahora mismo Estoy escuchando el puto Estoy jugando a Phantasy Star Line No estoy runeando esto En mi cabeza estoy jugando a Phantasy Star Line Y se está jugando automáticamente No estoy Esforzándome en pensar No estoy jugando al puto Dinocrisis Ahora mismo Qué puta guapada Solo con la música Oh Ha spawneado ahí Un heal de ver Por el cambio de música Es cuando hay Spawn gordote Bueno es cuando hay spawns No Dentro de lo malo He perdido solo segundo y medio Dentro de lo malo Todavía estoy Volando En algún momento la tenía que cagar Aquí voy a recuperar 7 décimas O sea voy a seguir en verde Seguimos de puta madre A pesar del error Ahí está Menos 0,5 Sigo de puta madre Nos tiramos un mono mate Y si acaso un telepipe para vender Telepipe Let's go Y la pasta que me sobra al banco Como siempre Que si no me matan y la pierdo Y para dentro del telepipe Que toca al dragón Qué juegazo Acabo Regina 1 Y sigo en puto verde Todavía puedo ponerme en menos 7 En el compi Si esta run no es pb Casi me voy al starcraft Después del anterior Que era peor que este Y estaba Igual De puta madre Y era bastante peor que este Este puto run tiene que ser pb Voy demasiado bien Para que no sea pb Oh se acaba el forest 1 Qué mal Me he ido demasiado pronto a la izquierda Voy a perder una décima o dos Una y media Comí el cadáver Igual sigo en puto verde Ah lo sabía Me muero Me muero Ah que puta Mierda de RNG Tengo que estar super ultra focus Para hacer esto ahora Se viene el compi Puedo sacar 6 segundos ahí Si saco los 6 segundos de ahí Es pb No puedo cagarla Tengo que dejar de hablar Que esta rana es el bueno Deberían quedarme ojos Para Ah que mal Si cierro los ojos En el plug del subwater Todavía puedo Pues no me da tiempo Voy a mojarme con Con la botella que tengo aquí Buena línea Nice He perdido una décima What? Ya que está bien Vale RNG aquí Me puede putear No Buah Había perdido segundo y medio O así Pero estaba a punto de morir Del todo He perdido un segundo Clavado Me voy a puto callar Empieza mal Empieza muy mal esto Empieza muy mal esto Empieza muy mal esto Buen skiver Buena tarjeta Pfff Estoy en verdad Otra vez Vamos Vamos No 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 me hagas esto Compi Vale he perdido un segundo He perdido tres segundos ahora He perdido dos con setenta y cinco segundos Todavía seguimos en un tiempo Bastante bueno Pero se me ha ido la mierda Está a la derecha Está a la derecha No es left compi No es left compi Es una mani De mierda De lenta Pero Porque está muy lejos Pero whatever Es lo que No Que mal Vale he perdido medio segundo más Me pongo en verde No Estoy en más uno Me vale Me sirve Da igual Mal reneje aquí Uff Que buena Si hubiera metido a iframe Me hubiera Me hubiera comido la hostia Eso era side step He leído de puta madre La distancia Vale este run Estoy en rojo Pero Está muy bien Este run Voy a acabar en verde La jungla Si hago bien el viaje Voy muy bien todavía Voy muy No estoy muerto Me he salvado De puro milagro Estoy perdiendo Tres décimas Voy a callar la puta boca A ver si What Menos mal que lo he esquivado Menos mal que lo he esquivado Nunca hace eso El juego está intentando matarme Porque voy bien Jamás hace eso He reaccionado de puta madre He reaccionado de putísima madre Nah RNG malo Que coño está haciendo El puto juego Me está dando Ya no solo RNG malo Sino RNG imposibles Que nunca hace Este es normal Pero es el malo malo El hijo de puta del juego Ha detectado que Estos pivipays Aunque estén en rojo Quiero puto matarme Voy a poner otro Can still see the light Pega, 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 pega No, pero antes Me hubiera hecho El skip De planta venenosa Hubiera estado guapo Hubiera salvado medio segundo De animación de bajar Entre medio y un segundo Así hago el skip de planta Bueno, el skip de planta El... Sí, el skip de animación De la planta Es súper raro Pero puede pasar Sube, sube, sube No, verde Va, fua Eh, tú El puto juego me está dando Eh, me mata Menos mal que no he empezado a correr Nada más bajar El puto juego Qué mierda Ahora me va a salir uno por delante Seguro Que es rarísimo Ser RNG Arriba Uno arriba seguro Para joder Pero ya puedo llegar en verde Para hacer la jungla en verde RNG bueno aquí No, RNG malo Pero se ha puesto delante What? Puto juego de mierda Era bueno porque no era verde Pero ha sido malo En cuanto se ha movido a la derecha Me ha cortado tiempo Nunca se pone tan delante Hijo de puta Bien Menos media segunda Fue de puta madre todavía Fue muy bien A poco bien que haga el viaje Estoy en verde Y aquí he salvado una décima RNG bueno Igual el RNG malo de aquí No es peligroso Bueno, sí es peligroso Pero está muy controlado Meter un tiro y ya está Vale A poco bien que haga esto O me pongo en verde Y va a ser 20-24 El surf shooter Que para mí está bien Para mí está bastante bien Mierda Mierda Aquí estoy muerto Justo tiempo Vale No creo que ya pueda perder Los puntos Aunque pierda el combo aquí He perdido el combo de hecho Pero Voy a tener puntos de sobra Aunque reciba daño Sí Voy a tener puntos de sobra Voy muy bien De puntos Vamos a tener가는 Vamos a tener punto Entonces Vamos a tener punto ¡Gracias! No, ese hijo de puta me ha quitado un segundo El último me ha quitado un segundo, el último Lapras, hijo de puta Igual creo que estoy en verde Igual creo que estoy en verde A pesar de que el último me ha quitado algo de tiempo No, he salvado solo dos décimas Si el último no me hubiera jodido, estaba en verde Igual estoy en más 0,80, voy de puta madre, voy a fucusearme Este tiene que ser PB Este puto run, tiene que ser PB Voy demasiado bien para que no sea PB Debería copiar esta canción e ir poniéndola todo el rato En lo que queda de run Ya estoy en verde Ya estoy en verde La verdad he tocado el borde, eh Me he frenado muchísimo Voy a perder tres décimas aquí Incluso más A perder medio segundo He perdido tres décimas al final Debe hacer bien este iframe Ok, era doble pero he esquivado bien el segundo Buena reneje Buena reneje aquí He perdido un segundo en la llave Pero da igual, es buena reneje Más de un segundo Da igual, estoy bastante bien Puedo recuperar esto en el subwater Si me sale el subskip Estoy, ¿qué hago? Pilar skip Y a tomar por culo No, no, es una pérdida de tiempo Buena esquivada del segundo Let's go Tiene que salir bien el balcón Tiene que salir bien el balcón Me muero Vale, bien 3-0-5-1 Ya la he jodido He perdido dos segundos ahí He perdido dos segundos y medio Está bien, más cuatro está bien por aquí Esto, aunque esté en rojo, speed pace Aunque esté en rojo por cuatro segundos, speed pace Tiene que ser este puto run He perdido medio segundo No, tampoco tanto No, tampoco tanto 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 Salvo medio segundo, nice. No me jodas, no me jodas, no me jodas, bien. Salvo un cuarto de segundo. Puedo bajarme este master a pura línea. Y tengo muchísimos puntos. Ay, que lento este menú, que mal. Vale. Aquí voy a bajar medio segundo más. Ah, un cuarto segundo, 0.26. Está bien. Voy a puto callarme. Me me cago aquí. Vale. Ahora, ojalá tener el RNG malo aquí. Bien, el RNG malo. El RNG bueno hace tanto que no lo veo que no lo hubiera manejado bien, me hubiera muerto. Ahí necesito el RNG malo a la vuelta también. Para ir más tranquilo. El soft skip. No lo he hecho bien desde que volví a jugar a esto. Veremos a ver si me sale. Voy a ir súper conservador. Aunque pierda dos, tres segundos. Me aumento para bien. Eh, un RNG que puedo manejar bastante bien, nice. Nah, se me ha puesto fácil de puta madre. Se me ha puesto fácil. Gracias, juego, por no joderme esta vez. Que ya me jodiste un PeeBeePace aquí. No sé si fue ayer o hoy. He perdido dos décimas solo esta de puta madre. Todo indica que esto va a ser PeeBee, eh. Casi me caigo. Menos un segundo. Todo indica que esto va a ser puto pipí. Me ha apurado mucho, eh. Me ha apurado mucho, eh. Me ha apurado mucho, eh. Me muerde y me hace spin el RNG. Pierdo quince segundos y me voy a la mierda. Voy de puta madre. Aquí tengo otro segundo de TimeSafe, por cierto, en el plug. Si no, la cago. Creo que la metí mal. El PeeBee. Ya está, está bien hecho. Creo que voy a bajar otro segundo aquí. No sé si hacer la optimización en la Aibidor que le vi a PiuPiu o hacerlo midiendo el timing, como yo sé. Sería la primera vez que intenta la optimización. He salvado segundo y medio aquí. Estoy en más uno solo. He salvado segundo y medio. Cuando llegue al Aibidor lo pensaré. No, es RNG malo. Ahora me va a perseguir. Me puedo morir aquí. Va a ser spinner RNG. Si cago esto. No me... No, ostias. Tengo que hacer el esquive. Tengo que hacer el esquive. Voy a perder un segundo. No he perdido nada porque hice el esquive también en el PeeBee. Pero ahí he perdido un segundo. He dejado de ganar un segundo. Un pedazo de Opinion. Tengo que beber Goshen de Sail otra vez. Estoy en más uno después del Sub-Water. Si esto no es PeeBee... Tengo 20 segundos de time save por delante, eh. O sea, puede ser sub 51. Si no la cago tengo más de 20 segundos de time save por delante. Si no la cago demasiado puedo hacer incluso sub 51. Lo malo es que... Para el Giganto final si llego voy a hacer la... Voy a intentar la optimización de PewPew para que se ponga Clam. A ver si me sale. Vale. Por lo visto es bastante preciso y no creo que me vaya a salir a la primera. Porque nunca lo he intentado. Recuerdo el Setup. Voy a intentar copiar el Setup. Y si sale bien y si no pues me muero. Más uno 40. Puedo salir de aquí... Casi en verde. Vale. Aquí tengo como 3 décimas de time save. Vale, perfecto. Perfecto de distancia el salto. Cero colisión... Va perfecto esto. Buena caída. Nice. ¿Me muero? Está a punto de morirme ahí. Que antes ya... Perdí un PvP... Bueno, PvP no estaba mal bien. Perdí un run hoy cayéndome aquí. Porque no salto. Aquí voy a salvar 3 décimas. A ver si no la cago el Abidor. Y tengo más de un segundo de time save comprando el Chain Mine. Así que me voy a poner en verde antes de Abidor. En Cuevas tengo a 5 segundos de time save. Golden... Y he salvado menos 0.85. Estoy volando. Golden y he salvado 0.85 en el Nessie. Voy de puta madre. Me voy a poner en menos un segundo aquí. Si hago bien lo del Chain Mine. Solo quedan 20 minutos de run. Tengo que aguantar 20 minutos más. Tengo que aguantar 20 minutos más. Y la segunda mitad del run es más fácil. Entre comillas. He salvado un segundo. Nice. Menos 0.38 verde. Piddy pace. Y todavía tengo 20 segundos de time save por delante. Esto es Piddy. Hola Youtube. Bienvenidos al Piddy. Así no me jode la puta de Abidor. No sé si hacer la optimización de Pipiu. No, con Red Raptor no la voy a hacer. No, me estás jodiendo. Qué mal. ¿La hago? No, no la voy a hacer. No. Menos 5 segundos. Vale, estoy en más 4. Da igual. Da igual, da igual. Un look, eh. Todavía puede ser Piddy. En cuevas me pongo en verde otra vez. En cuevas me pongo en verde otra vez. Buen menú. Voy a salvar medio segundo aquí. Ah, buen esquive. Soy buenísimo. He salvado 3 segundos y medio. En cuevas me pongo en menos 3. Si hago cuevas bien me pongo muy en verde. A pesar del error en la Abidor. Nah, esto tiene que ser Piddy. Aunque la haya cagado. La puta Abidor. Vale. No me jodas. Compi, compi, compi. Ha estado a punto de follarme el culo por valor de 12 segundos, eh. Estoy verde ya. Estoy verde ya. Vamos, piedra. Rompete. Estoy verde ya. Otra vez. Que te follen. Payaso. Hijo de pura. Que te follen mal. Un segundo perdido. Da igual, está bien. Estoy en 0-0. Y opening de Kokoro Connect. De puta madre. Tengo que hacer bien esto. Nice. Rompete, rompete. De puta madre. Estoy en verde por 3 segundos. Creo. Menos 4 segundos. Todo depende de Alonest y ahora del Tresor de Topsa. Esto es pibe. Tiene que ser pibe. Malo reneje de aquí. Buenísima Manip. Sabía que no tenía que tirar el segundo. Voy cojonudo. Soy buenísimo. Estaría en menos 8 ahora mismo si no hubiera cagado la Evidor. Por favor. Comete a esta, hijo de puta. Oh, voy de puta madre. He cagado la línea ahí, pero voy de puta madre. Uno por delante, uno por delante, uno por delante. Porfa, porfa, porfa. No, malo reneje. Muy malo reneje. Soy buenísimo. Sabía que no tenía que tirar dos. Nada, soy Jesucristo. Bueno reneje. Aquí mala manipulación por mi parte. ¿Puedes? No, 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 no. No me hagas esto. No me hagas esto. ¡Oh, no! Bueno, está bien. Vale, voy a perder un segundo. Ailonest. Casi, casi, casi. Perfecto. Menos 3,68. He perdido medio segundo. Está bien. Todo depende del Treseratops. Y tengo más de 10 segundos de time save por delante. Si llego al Treseratops bien. O sea, esto puede ser sub 51 muy fácil todavía. Focus. Mejorable. Joder. Esto lo practico luego mucho mejor. Perfecto. Ven aquí, hijo de puro. Ah, tres ciclos. Está bien. Perfecto. Está bien. Buen reneje, nice. Buenísimo reneje. De puta madre, de puta madre. Qué pedazo de reneje. Seis segundos he salvado ahí. Menos 10. Qué pedazo de puto reneje de la hostia. No puedo, no puedo cagarla, tío. No puedo cagarla aquí. Esto es sub 51. Esto es sub 51. No puedo cagarla, tío. No puedo cagarla. No puedo cagarla, tío. No puedo cagarla. Tengo más de 10 segundos de time save por delante. Para empezar, tengo 4 segundos en lo que viene un poquito más adelante. Qué buenos skives. Aquí tengo 4 segundos de time save. Puedo ponerme en menos 15. Lo maté. Let's go. He acertado el reneje. Me lo he jugado. No, what? No tenía 4 segundos aquí. Creía que tenía 4 segundos aquí. Fuck. Bueno, igual lo hice bien que siempre me sale mal. Estoy en menos 11. No puedo cagarla, tío. Esto es sub 51. Esto es puto sub 51. Tengo red raptors. Tengo... Qué más tengo. Lo de Paula ni lo cuento porque en Paula la voy a... Hostia, hace mucho que no practico Paula. Creo que en Paula me muero. Creo que en Paula me muero. Hace mucho que no lo hago. Esto tiene que ser PB, tío. Y sub 51. No PB. No PB. Tiene que ser de 15 segundos. Va encaminado a ser sub 51. Tiene que ser sub 51. No puedo joderla. Malo que en David siempre pierdo 2 segundos. No sé por qué. Voy a perder 5 en Paula. 2 en David. 1 en red. 1 y medio. 2 en... Me sigue saliendo sub 51. Si no me jode el Gigantro. Tengo que hacer la... La Strap de Pew Pew. Tengo que hacer la Strap de Pew Pew. Aquí voy a ganar 3 décimas. Pillando la máscara. Nah, he ganado 7 décimas. Está bien. He ganado tiempo. Tengo 7 seg... Golden. 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 Volando, volando, volando. Tengo 7 segundos en Raptor Raptors aquí. No eran 5, eran 7. Creo. Porque me mordieron hacia atrás. Son 7 segundos. RNG aquí. Malo. Me puedo morir. Uff. Ha rugido. Vale. He perdido solo 3 décimas. RNG malo ahí. En esta no. En la siguiente tengo unos 7 segundos. Y esta es difícil también. Primero. No. No me vas. Estoy encima de animación larga y sangrado. Estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. El sangrado me va a joder muchísimo. De cara... Mal RNG. Me voy a tener que tirar a iFrame. No. Bien asaltado. Nice. Vale. No he ganado tiempo ni lo he perdido. Aquí tenía 7 segundos. Me ha hecho la misma animación. Así que... Bueno. He desperdiciado 7 segundos de Time Save. Ya puede que no sea sub 51. Pero al menos sigo en menos... En menos 11. Menos 11 y medio. No es menos 18 como me podía haber puesto. Pero si no me muero en... Con el sangrado me voy a morir en el Giganto. Que puta va. Me voy a morir con el sangrado en el Giganto. El sangrado es una puta va. Creo que me muero eh. Creo que me muero. Menos 11, 61. Haber pillado ese Time Save hubiera sido un menos 18, menos 19. Golden. Es que voy puto volando. Estoy haciendo goldens. Es el cuarto golden de... Del puto run. Me pilla. No me digas esto. No me digas que me voy a morir. Me voy a morir tío. Pero... Porque siempre tomo... Siempre tanqueo un hit. No, no me jodas. Vale, he perdido un segundo. Siempre tanqueo un hit en el Giganto. Lo tengo que hacer extremadamente perfecto. Siempre tanqueo un hit de seguridad. En el último ciclo. No puedo tanquear ese hit. No puedo tanquear ese hit. Nah, el run está muerto ya eh. El run está muerto. Siempre tanqueo un hit en el último ciclo del Giganto. O sale Ben Skip para no hacer ese ciclo o estoy jodido. Estoy muerto, estoy muerto. Debería perder cuatro segundos para... Para curarme. Si meto un menú y pierdo cuatro segundos... Puedo continuar. O si lo hago, perfecto. Vale, he perdido dos segundos por hacer life frame. Pero necesitaba hacer life frame o me moría. Iba tarde de tiempo. Me la he jugado ahí de la hostia. Lo peligroso es el último ciclo. He salgado muebles en el segundo. Pero en el último también es peligroso. No hay más peligro hasta el último. Este ciclo es seguro. En el último me voy a morir. Tengo que hacer el life frame perfecto. O llegar con tiempo perfecto. Nah, voy tarde de tiempo. Tengo que esperar al life frame. Probablemente. No, lo voy a hacer. Ah, hija de puta. Nada, tengo que repetir el combate entero. Nada, me he muerto donde dije que me iba a morir. Fuck. Tenía que haber ido más conservador. La putada fue no ganar los 7 segundos de time save de Raptor Raptors y pillarme el sangrado. Hubiera estado por aquí menos 18 con margen porque siempre me tanqueo ese hit. Casi siempre. Me he quedado con el timer en 16 o si lo hago perfecto en 17. Que sería menos 18 de time save. Aquí, de hecho, tal y como iba de pace iba a ganar 2 segundos más. Menos 20. De como iba, menos 14 y medio. En tanki boss tengo otro medio segundo. Menos 15. Pierdo 2 en David. Menos 13. Pierdo 4 o 5 en Paula. Menos 9. Gano 1 en lasers. 1 y medio. Menos 10 y medio. Me quedaría muy cerquita de sub 51. Suponiendo que pierda los 5 en Paula. Que estoy siendo muy... Estoy asumiendo que lo voy a hacer mal en Paula. Esto era sub 51. Mira, recién el live segment se va a poner en rojo. O sea, tenía todo ese tiempo. Voy a practicar esto. Lo haría que playing todo el xibua. Menos 15. Voy a tener unر. Lo haría que estaría. Lo haría que ir para la vez más que no todo. N River yages. Tresiste. Plante.